En el interés de llevar mayor seguridad a residentes y conductores del Gran Santo Domingo, el Ministerio de Obras Públicas inició un plan de asfaltado, bacheo y recondicionamiento de sus principales vías. El programa está inscrito dentro del plan de los primeros 100 días de gestión del ministro del Igne Ascensión al frente de esta institución. El inicio de los trabajos fue en el kilómetro 10 y medio de la autopista Duarte. Este trabajo persigue devolver las condiciones ornamentales a nuestra ciudad, sobre todo a nuestras principales ciudades, sobre todo al Gran Santo Domingo, pero también con la iluminación, con trabajo de iluminación y de mantenimiento de los túneles, como la pintura de las isletas centrales y de los muros separadores, se busca proporcionar la seguridad en la noche a los conductores. Y reitero, devolver la seguridad que tienen y deben de mantener nuestras vías para quienes circulan en ellas. Detalló que el plan de trabajo incluye asfaltado de calles y avenidas, pintura de puentes, túneles y elevados, reconstrucción y señalización de calles, avenidas y carreteras del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo.